Ángel que llegaste del cielo y vida fue mi existencia Por ti conocí el más puro amor y te quedaste a mi lado Guardián y defensor de mi vida, roca donde me apoyo Cuando vi la luz tu brazo me protegió, tu vida diste amando Dejaste de ser para ti y me entregaste toda tu ternura Belleza, juventud, valor y cada día encontré tu amor Una sola vez conocí el más puro amor y el cielo descubrí en tu vientre Una sola vez conocí el más grande amor y este sentimiento Permanece siempre dentro de mí Dentro de mí Hoy puedo recorrer el mundo buscando un reemplazo Y no encontraré jamás un amor como tú, un amor sagrado Bendigo a Dios por tu presencia, por estaré conmigo Por ser cada amanecer más que un apoyo fiel Mi mejor amigo Dejaste de ser para ti y me entregaste toda tu ternura Belleza, belleza, juventud, valor y cada día encontré tu amor Una sola vez conocí el más puro amor y el cielo descubrí en tu vientre Una sola vez conocí el más grande amor y este sentimiento Permanece siempre dentro de mí 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 Gracias por ver el video.